¡Familia Azulea! Muchísimas gracias por continuar con más de su revista de Sol a Sol. Oigan, en estos tiempos definitivamente las plataformas digitales son el boom y yo sé que a muchos de ustedes les encanta. ¿Tienen alguna red social favorita? Pero muchas veces no sabemos qué uso darle, especialmente cuando se trata de marcas, cuando se trata de emprendimientos. Por eso están con nosotros ya los chicos de PlanUp, agencia de publicidad. Está con nosotros Juan Carlos y está Jorge. Muchachos, placer tenerlos por acá. Ya saben ustedes que son parte también de esta casita soleada. Y nada, hoy vamos a aprender muchísimas cosas con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, encantado de estar con ustedes de nuevo. Y bueno, el día de hoy les venimos a compartir un tema bien interesante, que es sobre cómo podemos hacer publicidad audiovisual para potenciar mucho más nuestras marcas, nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Y no solo quedarnos con esa publicidad estática, en una valla, en una manta, en un billboard. Entonces, ¿qué podemos hacer más allá para conectar más con nuestra gente? Sin necesidad de tener una gran producción, pero hacerlo de la forma más creativa. No, y vos sabes que ahora con un teléfono hacemos todo, ¿no? Y como no podemos salir tanto, las redes sociales creo que son ese empujoncito para todas las marcas. ¿Cómo estamos? Exacto. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Pues, una de las cosas que he estado viendo que se ha repetido bastante, al menos acá, ya que no hay una producción de video que se pueda ser profesional para los emprendimientos, la mayor parte, es utilizar aplicaciones móviles que se pueden encontrar en cualquier Play Store, en cualquier tienda de aplicaciones, y venir y hacer un slideshow. O sea, la publicidad audiovisual ayuda a mantener la atención de todos nuestros clientes potenciales y engancharlos, porque lo mandamos a nuestra página web o nuestro sitio web o nuestra página de Facebook y venimos, les ponemos un video y eso los mantiene 30 segundos. Eso viene y, aunque no lo sepamos, el algoritmo de Facebook da prioridad a esas páginas que comparten videos y ayuda a tener mayor alcance. O sea, es demasiado importante. Cosas que no manejamos y a veces decimos, ala, me inspiré tanto en un video, editando un video o una foto, ¿y por qué no pegó? Entonces, son cosas que también creo que tenemos que manejar y que mejor que aprenderlas con ustedes. No sé, algunos tips, tomarlos en cuenta. Exacto. Una de las herramientas más importantes es tener en cuenta el tiempo en que nosotros enfocamos nuestro video. No necesitamos dos minutos, cinco minutos. Eso es excesivo en publicidad. De hecho, ahora... Ya nos cansamos. Ahora solo somos de 15 segundos. Súper, más rápido. De 15 segundos menos. De repente yo veo algunos TikTok que son cinco segundos, seis segundos. Pero tenés una secuencia súper interesante. Una historia que va contando. El storytelling es precisamente eso, que ya lo vamos a desarrollar un poquito. Exacto. Entonces, con que tengamos una producción creativa en 15 segundos a 30 segundos, podemos hacer maravillas. Y no solamente un video. Podemos hacer toda una secuencia, una historia. Nos comentábamos, estábamos platicando fuera de cámaras, es el caso de un banco en Argentina que hizo toda una telenovela por años. Sí. Entonces, se crearon unos personajes, era un matrimonio, todo era súper divertido la interacción que tenían entre ellos. Y era para promover tarjetas de crédito y todos los beneficios que tenían en el banco. Pero planteaban la vida cotidiana de esa pareja, de ese matrimonio. Entonces, ese es un recurso creativo que podemos potenciar demasiado. La creatividad no nace del aire, sino de la vida cotidiana. Es decir, ¿qué cosas nos pasan en el día a día? Y con eso nos identificamos, ¿no? O sea, yo veo un video así, yo me detengo y le dedico mi tiempo, ¿no? Porque tal vez me puedo identificar. Entonces, ahí es en donde hay que saber ser creativo. Exacto. Ni todos los días andamos así, ni todos tenemos esa facilidad. Pero bueno, para eso los tenemos a ustedes. Para que nos den ese empujoncito, chicos. A ver, ¿mencionaste algo de story? Storytelling. Storytelling, sí. Explícanos en qué consiste y cómo lo podemos hacer. Es venir y comenzar a figurarse que un video siempre va a tener una estructura básica. Va a tener un planteamiento del problema, un desarrollo del problema y una resolución. Entonces, tenemos que venir y pensar en qué, ok, ¿cuál es mi problema? ¿Cómo voy a solucionarlo? Y mostrarlo en 15 segundos, 30 segundos, que es como que el promedio de atención que tenés. Por hecho, muchas redes sociales están... Ese es un gran reto. Exacto. Entonces, ahí entra la creatividad. Muchas veces lo que hacen es dividirlo. Es venir y crear una campaña que esté entrelazada entre ella misma. Ok, en la publicidad que ellos hablaban, es como que, ok, el matrimonio vino. Y su primer problema fue, digamos, que tenían que ahorrar. Entonces, de ahí sacaron algo divertido que mostró los beneficios. Y al final es como que, ok, tu solución siempre va a ser X marca. Claro, claro. Entonces, con eso... Y ahí es en donde entra la marca, ¿no? Exacto. Entonces, cuando son historias cortas, esa storytelling viene y te lleva un hilo conductor. O sea, en el siguiente comercial, pues ya sabes que se planteó ese problema. Claro. Y cuando venís y lo solucionás, decís, oh, ahí está. Es lo que decían en el otro. Entonces, nosotros como agencia, como emprendedores, podemos comenzar a conectar todas nuestras publicidades. Pensar bien en el contenido que vamos a crear. Para que esto pueda, en un futuro, servirnos y darnos ese empuje que necesitamos como marca. Me gusta la palabra conectar también porque ese material lo podemos hacer, publicar, difundir en las diferentes plataformas. Hablamos de TikTok, que ahora es una gran tendencia, de Instagram, que tiene una nueva opción que se llama Reel, no sé cómo. Los Reels. Te lo juro, es una manera súper dinámica. Y cómo crear este contenido para que te funcione, ¿no? En todas las redes sociales y para poder vender, ya yo creo que los millennials ya estamos en una fase en donde no queremos tanta producción. Con un celular puedes hacer muchas cosas. Ahora ustedes, como agencia de publicidad, le dan seguimiento a las marcas, cómo trabajan con las marcas, ¿qué ofrecen? Exacto. Nosotros trabajamos a nivel de la producción creativa, la dirección de audiovisual. Nuestro principal enfoque son los motion graphics. Trabajamos con animaciones 2D y también con la dirección creativa en la producción audiovisual. Trabajamos con equipo. Nuestro principal enfoque o lo que le damos mayor importancia siempre es la parte creativa. No simplemente grabar un video por grabar, sino que hay una historia detrás, que hay una secuencia, que hay un concepto que vincule con tu marca. Entonces, son aspectos bien importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer una inversión de este tipo. Yo puedo tener una marketing y te puedo decir, mira, quiero enfocarme en redes sociales o en un servicio online, pero no sé cómo llegar a la gente. Estoy creando contenido, pero no le llego a la gente. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ser una guía, ¿no? Exacto. Y como bien lo decías, lo difundimos en las diferentes plataformas. No tiene que ser el mismo formato. Es decir, puede ser vertical, puede ser horizontal, podemos tener un mix. Es decir, nuestro mismo concepto lo podemos desarrollar y sacar el jugo, por así decirlo, en las diferentes plataformas. No tiene que ser el mismo video publicado en exactamente todo. Podemos perfectamente tener una secuencia que te conecte con tu TikTok, que te conecte con tu Instagram, que te conecte con YouTube. Entonces, podemos hacer interconectables entre todas. Y bueno, para eso estamos. Óigame, chicos, si la gente está interesada, no sé, en aprender algo de esto o en ser parte de su servicio, en adquirir sus servicios, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo los contactamos? Bueno, nuestra web es planupstudio.com. Estamos en todas las redes sociales. También compartimos bastante contenido. ¿Y dan algo como cursos? No sé. Actualmente no. En temporada nos invitan a dar conferencias y temas por el estilo. Pero siempre estamos compartiendo tips, recomendaciones, live sobre tendencias que pueden ser muy útiles. Así que los invitamos a que nos sigan. Ay, muchas gracias, Juan Carlos. De hecho, siempre en la página web o en nuestro Facebook pueden darse cuenta de cualquier dinámica que vayamos a hacer, cualquier cosa que necesiten. Igual siempre estamos. Excelente, así es. Me gusta tu sonrisa, te la pasas. A la orden. Siempre. Chicos, un gustazo conversar con ustedes. Ya saben ustedes cómo también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Mientras tanto, vamos a pasar al otro lado de estudio porque Osman Flores está bien acompañado en esta mañana. Ustedes saben de las tendencias de maquillaje y todo eso que hoy en día también son como súper cool aprenderlas. Bueno, Osmancito nos tiene más detalles. Adelante.